Creyeron que no iba a hacer este video o videos en español, pero aquí estoy y los estoy y los voy a hacer, voy a hacerlos. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lu y como vieron por el título del video, este video va a ser una introducción para el resto de los videos en español, quiero que sepan mis seguidores que solo hablan español o solo entienden español, que son muchos de ustedes, estos videos son para ustedes, sé que hago muchos videos en inglés, pero ahora voy a comenzar a hacerlos también en español, y entonces, pero antes de todo, acuérdense de suscribirse a mi canal, hundir la campanita para que sepan cada vez que yo tenga un nuevo video en mi canal. Con eso, quiero decirles que estoy muy contenta para comenzar a hacer estos videos, yo sé que me he demorado mucho en hacerlos, pero ya este nuevo año, voy a hacer nuevas cosas aquí en mi canal, y quiero introducir los videos en español. También quiero que me digan en los comentarios, dejen un comentario diciéndome qué tipo de videos quieren ver, y quiero que sea una cosa bonita, quiero que sea algo que podamos compartir todos juntos. Mi canal se trata de crecer, y ser positivos, y también aprender juntos, porque en el maquillaje no hay reglas, tampoco hay una manera específica de hacer las cosas, entonces, ustedes van a aprender conmigo, como yo hago mi maquillaje, las diferentes formas, y también los voy a educar un poco en los productos, entonces, va a ser un video aparte de los productos, y ciertos videos van a ser para educarlos en el tipo de maquillaje y todo eso, pero me da mucha alegría para poder compartir este conocimiento con ustedes, y vernos crecer juntos como una familia. También quiero que sepan que solo necesito que me hagan un favor, y este canal es para ser positivos, si tienen alguna crítica sería positiva para yo poder mejorar mis videos, para poderles dar la información más correcta que yo pueda darles, no quiero que no quiero cosas negativas, comentarios negativos, no quiero dramas, no quiero problemas, ni nada de eso, quiero que seamos una familia, y que estamos juntos. Acuérdense que yo también estoy en todas las formas de redes sociales, estoy en Twitter, estoy también en Instagram, Facebook y Snapchat, entonces, no se le olvide de también seguirme en esas redes sociales, y con eso, bienvenidos a mi canal, y si todavía no son parte de mi familia, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Pero qué se han creído? Mentiras. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder darle estos videos en español, y también si quieren que yo les explique algo mejor, o alguna palabra, o lo que sea, déjamelo en los comentarios, y yo con mucho gusto, leo esos comentarios, los tomo en consideración cuando estoy haciendo mis videos, pero, sí, eso es todo lo que les quería decir, sé que es muy breve, pero es una introducción a los videos en español, para que sepan que sí los voy a hacer, y aquí está el primero. Antes de irme, quiero decirles feliz año, feliz navidad, sé que es un poco tarde, pero, les quiero desear eso a todo mi público, a todos mis seguidores que son, que no entienden el inglés, aquí está en español. También quiero decirles que estuve viajando, entonces también voy a poner unos videos de mi viaje, unas fotos, también tengo fotos en mis redes sociales, entonces, otra vez, no se le olvide seguirme en esas diferentes redes sociales, y con eso dicho, con eso dicho, ya voy a cerrar el video, los quiero mucho, bienvenidos a mi canal otra vez, si no fuera por ustedes, yo no estuviera aquí, los quiero mucho, y no se le olvide compartir estos videos que yo haga en español o inglés, con sus amigos, su familia, sus amistades, el que sea. Ayúdenme a llegar a mil suscriptores, y, pues sí, que tengan un buen día, y gracias por todo su apoyo, los quiero mucho. Chao. Chao. Chao.